¿Qué significa soñar con aves? Las aves son seres fascinantes y que nos evocan el deseo de volar y de ser libres. El significado de soñar con aves suele ser muy positivo y liberador para el soñador, pero cuando las cosas se vuelven peligrosas dentro de la experiencia onírica, puede representar nuestros propios miedos, fobias o errores del pasado y el presente. Entonces ¿qué significa soñar con aves? Se trata de un sueño positivo e inspirador o una advertencia de lo que estamos haciendo mal en nuestro camino. Soñar con aves. Temor o libertad. Soñar con aves expresa muchas cosas en el mundo onírico. Las circunstancias que rodeen al sueño serán definitorias en su interpretación, pero para una persona con fobia a las aves, estos animales solo representarán un temor a una situación por venir o un recuerdo reprimido que aún cala hondo en su corazón. Soñar con aves volando en tu hogar. Soñar que ves aves volando en tu hogar no solo augura armonía y alegría para quienes componen tu familia, sino también es una expresión de movimiento, posiblemente una mudanza o un viaje que ocurrirá pronto con consecuencias muy positivas para ti y para quienes te rodean. Soñar con aves en cautiverio. Este sueño expresa una necesidad de libertad que no está siendo satisfecha. Las aves son representación de tus deseos personales en esta experiencia, y el hecho de que estén encerradas, indica que te sientes en una prisión de la cual deseas escapar. Soñar con aves poniendo huevos. Soñar que ves aves poniendo huevos es una experiencia altamente positiva, ya que te augura éxito y abundancia para el futuro. Este sueño también expresa el nacimiento de un nuevo talento o la llegada de un miembro más a la familia que has compuesto o a la que perteneces. Soñar con aves muertas. Las aves muertas simbolizan las esperanzas perdidas o los proyectos que no han logrado resultar. Ver muchas aves fallecidas en un sueño indica que el panorama futuro no viene bien y debes prepararte para enfrentar posibles fracasos en el horizonte. Soñar con aves voraces. Aves voraces y violentas en el mundo de los sueños indican que podrías ser traicionado por tus propias malas decisiones, por lo que es muy importante pensar bien los pasos que estás dando, ya que cualquier error te llevará al fracaso rápidamente. Tipos de aves y sus interpretaciones. Como hemos visto, soñar con aves puede tener diversos significados para el soñador, desde un temor oculto o un momento de renovación, lo que depende netamente del estado en el que se encuentren estos animales en el sueño. Los tipos de aves también influyen en la interpretación de esta experiencia onírica. Soñar con aves de corral. Las aves de corral expresan las esperanzas de un futuro mejor, la necesidad de llevar una vida más sencilla y el valor de la espera, por lo que es muy importante que te mantengas en calma, ya que lo que te has propuesto resultará, solo debes darle tiempo. Soñar con aves no voladoras. Ver un ave que no puede volar en el mundo onírico indica que estás limitando tus sueños y estás dejando de luchar por lo que deseas. Este sueño suele ocurrir luego de un fracaso, por lo que es normal que te sientas incapaz de lograr tus metas, pero debes reponerte. Soñar con aves de gran tamaño. Este sueño indica que tus anhelos son muy grandes y están en buena forma como para comenzar a hacerse realidad, así que no te detengas. Soñar con aves pequeñas. Este sueño indica que tus ambiciones son muy bajas aún, pero realizables, por lo que debes comenzar a materializarlas. Soñar con aves mitológicas. Las aves mitológicas tienen que ver con tus ideales y tus anhelos más profundos, los cuales pueden parecer irrealizables, pero no si te esfuerzas por traerlos a la vida. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días. Gracias. 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 Gracias.